Bueno, tenemos esta matriz ¿Vale? Bueno, pues se define el adjunto de un elemento IJ como menos 1 elevado a la fila más la columna por el elemento de la matriz que es la fila de la columna que le llamo M mayúscula a cada uno de los elementos pequeños le llamo por el determinante de tachar la fila y la columna vamos a ver vamos a suponer que yo quiero el adjunto 1, 1 ¿Vale? Sería menos 1 elevado a 1 más 1 pues la fila 1 y la columna 1 por el elemento que haya en la 1, 1 que es el 2 por el determinante que resulta detallar esta fila y esta columna me queda menos 1, 1 menos 1 elevado a 2 es 1 1 por 2 es 2 y esto sería 1 2 por 1 es 2 ese es el adjunto del elemento 1, 1 que da la casualidad que es 2 también pero no tiene por qué ¿Vale? otro el adjunto del elemento es un número de 1 a 3 otro 2, 1 entonces me cojo menos 1 elevado a fila 2 columna 1 fíjate que me va a dar negativo por el elemento que está en la posición 2, 1 que es este fila 2 columna 1 1 por el resultado de tasa la fila 2 y la columna 1 si taso esto y esto me queda 1, 0 0, menos 1 ¿Vale? esto sería menos 1 elevado a 3 menos 1 por 1 por 1 por menos 1 menos 1 menos 0 o sea que el adjunto de ese elemento es 1 sí entonces si te fijas el elemento este o el signo este depende de la fila y la columna si esta es la fila 1 2 y 3 esta es la columna 1, 2 y 3 esta es la fila 1, 2 y 3 1 más 1, 2 esto va a ser positivo ¿Vale? 1 más 2, 3 esto el adjunto va a ser negativo 1 más 3, 4 el adjunto va a ser positivo esto va a ser positivo 2 más 1, 3 el adjunto va a ser negativo 2 más 2, 4 positivo 3, 5 negativo 3 más 1, 4 positivo 3 más 2, 5 negativo positivo es decir más, menos, más, menos, más menos, más, menos, más como yo me acuerdo que los negativos están en la señal de la Santa Cruz por la señal de la Santa Cruz esto es que no hay amiza ni nada es así y amiza más nervio de algo como era en el caso así es así en fin otro adjunto por ejemplo el 3, 3 es menos 1 elevado a 3 más 3 que da positivo hemos visto que esto da positivo por el elemento que hay aquí que es menos 1 por y ahora atazo la tercera fila tercera columna y me queda 2, 1 1, menos 1 eso sería menos 1, 1 menos 1 por y este determinante daría 2 por menos 1 menos 2 menos 1 menos 3 2, 1 primero la tercera fila la tercera fila 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 5 6 4 5